Bueno, nosotros nos estamos manifestando hoy con el movimiento de trabajadores excluidos, los compañeros cartoneros, fundamentalmente por el incumplimiento de cosas que vienen prometiendo municipalidad, no solo a la rama de promoción ambiental, sino a los cartoneros, carreros, a la gente de la Texil, a todas las unidades que pertenecen al movimiento, le vienen prometiendo cosas y no se están cumpliendo. Hoy en particular, más que nada por el tema de la Nasta, como decía el compañero antes, se le viene achicando cada vez la cantidad y son cada vez más los cartoneros que salen a recorrer San Nicolás la necesitan para trabajar, en realidad es una necesidad y ellos se comprometieron a dársela. Entonces nosotros no estamos reclamando nada que nos inventamos, sino es algo que ellos prometieron darnos y no están cumpliendo.